Un año más celebramos nuestro salón del jamón ibérico y la dehesa, pero este año y adaptándonos a la situación actual, lo hacemos de manera virtual. Como sabéis, nuestro salón es una muestra comercial en la que se dan cita las principales empresas del sector del ibérico. Este año hemos organizado un programa de actividades donde se unen dehesa e ibérico y con ella vamos a dar visibilidad a las empresas del sector. Más aún en este difícil momento que están atravesando, promocionaremos la gastronomía con el cerdo ibérico como producto estrella y concienciaremos de la importancia que tiene nuestra dehesa como entorno natural, un entorno incomparable en el que se crían nuestros cerdos ibéricos de bellota. Disfrutaremos de una oferta turística irresistible, donde naturaleza, gastronomía y patrimonio se unen en un mismo evento. Espero que disfrutéis de nuestras jornadas y deseo que el año que viene podamos recuperar la presencialidad de este evento que lo hace mucho más especial. Me alegra especialmente, en estos tiempos de pandemia, comprobar que pese a la difícil situación sanitaria que aún atravesamos, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros haya apostado decididamente por la celebración de su Salón del Jamón Ibérico. Esta 31 edición tiene un carácter principalmente virtual. Las tecnologías nos ayudan de esta forma a ir recuperando poco a poco la normalidad que tanto ansiamos y en este caso nos acerca a nuestro producto estrella, el jamón ibérico. A través de las distintas plataformas telemáticas podremos seguir las distintas actividades y concursos que se van a celebrar. Pero en un producto donde lo más importante es degustar el sabor del auténtico, no puede faltar un espacio para poder disfrutarlo. La segunda ruta de la tapa, con sabor ibérico, será presencial y en ella se implicarán nueve bares y restaurantes jerezanos durante el fin de semana del 7 al 9 de mayo. Una iniciativa que servirá sin lugar a duda para reactivar de nuevo al sector hostelero y de la restauración. Uno de los más castigados durante esta pandemia. La ciencia y la vacunación serán la esperanza más clara para su recuperación. El esfuerzo y valentía de estos empresarios por seguir en pie y ofrecer lo mejor de ellos mismos. Pese a las adversidades, bien merece el esfuerzo por parte del Ayuntamiento para recuperar un evento tan enraizado entre los jerezanos. Quiero expresar mi agradecimiento y firme apoyo a la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, a Virginia Borrallo, por el empeño y apuesta decidida para la recuperación del salón. Pese a la tragedia que nos ha dejado la inédita y dura pandemia que vivimos y desde el recuerdo a las personas que han fallecido a lo largo de todo este tiempo, nuestro mejor homenaje es ir recuperando poco a poco la normalidad con prudencia, pero también desde la firme voluntad de enfrentar y aprovechar las oportunidades que esta crisis también nos dará, trabajemos por poner en valor la mejor despensa de España, que son los productos de nuestra tierra. Jerez ha sabido hacerlo uniendo dos patrimonios, el histórico, artístico y monumental con el gastronómico. A la belleza de sus torres suma la exquisitez del jamón ibérico. Aprovechemos la gastronomía y aprovechémosla para estimular el desarrollo económico, local, provincial y regional. El salón del jamón ibérico es sin lugar a duda el mejor ejemplo. Solo me resta desear que una edición tan especial como esta sea un éxito. Jerez de los Caballeros lo merece y la Diputación de Badajoz siempre os acompañará. Suerte. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Probablemente no tardemos mucho en recuperar la normalidad o por lo menos sueño con que así sea y lo hago poniendo siempre lo mejor de nosotros mismos para hacer lo posible. Y cuando llegue nos acordaremos de estos momentos difíciles vividos y de cuánto rato nos perdimos. Y evidentemente la fría del jamón que ha representado para nosotros a lo largo de la historia un gran logro. Fue, recuerdo, de pronto poner en el escaparate público de nuestro país lo mejor de nuestros productos. Era enseñar aquello de los que nos sentíamos tan orgullosos, pero además enseñando también a los que lo producían y poniendo en valor a productos y a productores como una dupla absolutamente invencible. Esta maldita pandemia nos ha obligado a retirarnos durante algún tiempo a nuestros cuarteles de invierno en lo que a exposición pública se refiere, pero yo creo que esta apuesta por intentar ir recuperando nuestros pequeños espacios de normalidad es digna de agradecer y yo lo quiero agradecer muy especialmente querida alcaldesa como presidenta de la feria del jamón. Espero y deseo que más temprano que tarde, en los próximos meses y seguro en el próximo año podamos volver a la presencialidad en esta querida feria, volver a tener y a percibir esas sensaciones que hemos tenido a lo largo de todos estos años y como además parece que un sector que como le está pasando al conjunto de los sectores de la agricultura que pueden tener un año razonablemente positivo pues será mejor que mejor. Mi ánimo para todos por el trabajo que llevan a cabo, por el trabajo que desarrolláis y a la propia institución deciros, este año o en esta sesión no puede ser todavía, pero estoy convencido que lo será posible muy pronto. Que tengáis un buen día y lo mejor siempre y en todo momento para todos vosotros y para todas vosotras. ¡Gracias!